Hay gente, repito, que no avanza, es por eso, por eso, es por eso. Pedro, las circunstancias de Pedro, el mar es una realidad. Porque estaba caminando sobre las aguas. Su problema que tenga usted, usted puede caminar sobre ese problema. Puesta la mirada en Jesucristo, camina sobre las aguas, sobre las circunstancias. Es más, las circunstancias, uno ni las voltea a ver. El problema ni lo voltea a ver. Uno está enfocado en Él, en Jesucristo, en su palabra. Pablo lo decía. Estoy juntamente con, crucificado, juntamente con Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es importante. Dígalo también usted. Acostúmese de allá a esos versículos claves. Toda la Biblia, pero a ciertos versículos claves. Usted lo va diciendo, lo va diciendo. Y se las no rima en usted. Cosa que con usted, aleluya. Todos los poderes, Cristo que me fortalece. Vamos a expandir el reino de los cielos por todas partes. En cada caserío. Con el ministerio, Cristo libera. Porque todos los poderes en Cristo, que es quien me fortalece. Aleluya. Porque tengo la mente de Cristo. Aleluya. Cielos abiertos en mí. Aleluya. La gloria de Dios ha bajado en mí. Influye a través de mí hacia ustedes. Aleluya. Así que vamos todo. Porque Cristo va adelante de nosotros abriendo caminos. Aleluya. Él es el que abre puertas y no hay que la cierra. Él es el que la cierra, no hay que la abra. Así que Cristo abrió la puerta. Él va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque el ministerio es de Él. Así que vamos para adelante. Vamos con todo. Esa es la mentalidad. Eso es la fe. Eso es la fe. Mi hermano. Vamos con todo. La fe puesta en el lugar correcto. En el lugar correcto. Desde ya, iglesia. Todos ustedes, mis hermanos. Vamos a darle más duro a esto. Que mala gente conozca a Jesucristo, mi hermano. Todo esto que te ven aquí. Todo esto aquí. Por fe. Porque antes que se materialice, está la fe. La fe. Mi hermano. Es que el mundo fue hecho por fe. Por la palabra. De lo que no se veía. Primero está lo intangible. Y luego ese intangible se materializa. Se materializa. Vamos a hacer un buen canal de televisión. Yo no le dije eso. Pero yo me dije. Vamos a hacer un buen canal de televisión. Voy a hacer estas cosas. La bandera. La bandera. De Israel. Eso. Vamos con todo. Eso. Vamos al Congreso. Arme un batón de guerrero a nivel mundial. Eso. Eso. No existía. Ya es una realidad. Eso es. Que usted. Hoy en día. Empiece a programar usted. Dijo mismo. Proyectos. Quiero que usted. Iglesia. Si no lo hace. Quiere decir. Que está. Esto lo que oye. Oye. Este mensaje. Usted le entró por aquí. Y le desoló por acá. No. Quiero que este mensaje a usted. Lo motive a usted. A actuar. Diciendo y haciendo. Quiero que usted. De hoy mismo. Empece a decir. Yo voy a hacer. Esto. Esto. No que lo puede. Si puedo. Porque Cristo. Es el que me fortalece. Porque no vivo yo. Más Cristo. Y en mí. Y él pone el querer. Como el hacer. Que lo que vivieron. Él. Él es el dueño de la plata. Y el oro. Ya. Así. Con palabras. Con palabras. Con palabras. Con palabras. Y lo haga. Quiero que usted ya. Organice. Congresos. De guerra espiritual. Seminólica de guerra espiritual. Presenciales. Hasta virtuales. Los libros. Quiero que usted diga. Roger. Yo quiero los libros. Para regalarles. A dar. A todos los pastores. Aquí de esta región. Libros de guerra espiritual. Porque hay gente. Haciendo eso. Aquí están los libros. Y quiero ir a las cárceles. Aquí está. Quiero que usted. Ya se mueva. Iglesia. No haya excusa. No haya excusa. Para esto. Porque necesitamos. Esto. Activarlo. Este es el mensaje. Parte de Dios. Para nosotros. Hermano. Vamos a leer duro a esto. Este año es de conquista. Este año es tremendo. No mire las circunstancias. Que no sé qué. Le presta atención. Y se cuento. Y que no sé qué. No, 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 no. Mira, mira. Cuide lo que usted escucha. Cuide usted con quien anda. Persona usted. Mete cosas negativas. Aleje. Corte eso. Y usted. Júntase con gente positiva. Gente de ahí una fe. Gente que usted. Le va a ayudar. También poder. Por eso. Yo aquí te lo digo. Quédense conectar. Conectar con nosotros acá siempre. Porque procuro siempre. Ustedes. Ustedes. Conectarlo para que usted avance. 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 No pararlo. No pararlo. Ustedes avance. Avance. Corte a la gente. Quizás sí. Corte. 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 Esto me sirve. Esto no me sirve. Esto me edifica. Esto no me edifica. Y voy para adelante. En el nombre de Jesucristo. Porque Cristo. Se lo merece. Cristo se lo merece. Iglesia. Jesucristo. La fe de Jesús fue tremenda. Él sabía lo que iba a hacer. Tiene la puesta de mirada. Y el galardón. Volver al Padre arriba otra vez. Está la presencia de Dios. Él tiene la puesta de mirada allá. Y allá eso lo motivó a él. Mi hermano. Y a la cruz. Y a la cruz. Sacrificios. La mirada puesta de ahí. Igual. Usted la mirada y yo la mirada puesta allá arriba. Arriba iglesia. Así que vamos con todo. A hacer congreso. Palabras y gloria de Jesucristo. Escuchen esto aquí. Y usted es un guerrero de los últimos tiempos hermano. Alabado el Rey de Dios. Santo. Este es el fin. Palabras y guerrero. En combate bebemos la voz. Somos Cristo libera y al cielo. Con su gloria, victoria nos dio. Con su gloria, victoria nos dio. Que en el mundo reventen cadenas. Tanto. Y que en el mundo se muere también. Que la sangre de Cristo. Libera. Que la es gloria, victoria y poder. Que la es gloria, victoria y poder. Un nuevo tiempo inició. Un comando celestial. La maldad atacará. ¡Ave iglesia! Cristo libera esto aquí. Para lo que un postro hombre. Dios lo ha permitido así. No hay más nada por crecer. Combatientes al poder. La medageneración. De guerreros con poder. Anunciar. La libertad. Con la fuerza del amor. Mirasos y las presiones. Con la sangre, con valor. En la sangre, con amor. En el pueblo. El amor, en el pueblo. En el pueblo. De irrealizando. ¡Ave iglesia! Amalazo Hacemos Diana Aleluya 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 mis hermanos Wow 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 No, cuando yo vi esta joya mi hermano Wow, esta es una joya tremenda Que todo el mundo aplique esto Yo sé que esto va a ser tremenda bendición Para el pueblo de Dios Reino del cielo